Va, perdón por le... ¿Está ahí? ¿Está conmigo? El día de hoy es todo el 14 de marzo del 2009 y estamos en la cocina de la Residencia Verdeos, el 25.000. El día de hoy tenemos una fiesta catalana o española, más claramente. Y aquí estamos con esos españoles que han hecho toda la fiesta del día de hoy y ellos nos van a explicar qué es lo que vamos a comer. Gracias. Va a comer, ¿está te pan tumaca? Se van a verle tomas y a verle de luis. El saur mancha a verle de lembut. Lembutito. A verla, a verla, a verle más. Una de tortillas de patatas. ¿Está te pimientos? ¿O es como? No, pimientos de piquillo. Pimientos de piquillo. ¿Qué vas? La ensalada. ¿Qué vas a comer? De la mer. ¿Qué es que se pime, ¿qué más? No, de la mer. De la mer. La ensalada. La de la mer. La de la mer. La de la mer. La de la mer. El café, el café, el chorizo, un ver de oliva, el café de foie, y después el sal. Es el pideuá. Es la intención del pideuá. Y después el pideuá. Y después, Ana va a hablar sobre sus tortillas de patatas. Estoy con el fondo de la piel. Bueno, me lo voy a morir a partir de la patata.